Música Todas las marcas juntos, todas las empresas juntos, haciendo lo mejor, trabajando más, siendo más eficaces, podremos salir de esto. Juntos lucharemos por ganar cada partido. Juntos competimos con los mejores. Juntos llevamos nuestra gastronomía al mundo entero. Juntos ganamos en confianza y prestigio internacional. Juntos hemos creado un sello de calidad internacional. Juntos hacemos de nuestra lengua una seña de identidad en todo el mundo. Juntos proyectamos una imagen de prestigio de España en el mundo. Juntos investigamos para mejorar la vida de las personas. Que entre todos tengamos un futuro más sostenible. Entre todos mejoraremos la salud en el mundo. Juntos nuestro talento será mucho más reconocido. Juntos llevaremos la imagen de España a todo el mundo. Juntos nuestra voz llegará más lejos. Juntos vamos más rápido y más lejos. De hecho vamos a ir mucho más lejos y mucho más rápidos. De hecho vamos a ir mucho más lejos.